¡Borra! 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 ¡Borra, George! ¡Borra, George! ¡Borra! ¡Borra C! ¡Borra B! ¡Borra A! ¡Borra N! ¡Borra A! ¡Borra M! ¿Qué dice? No se oye Más fuerte exigiendo la presentación con vida de los 43 estudiantes de Iroxinaca repudiando la política neoliberal del régimen repudiando la política de la simulación en unidad con el pueblo de México exigiendo el cambio de modelo económico y político de nuestro país muchas veces ¡Es tu nombre! 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 ¡Es tu de la independencia, que desde muy temprano han marcado a este punto de chocano de la ciudad.